El río de la vida con los años me ha ido enseñando a sortear las piedras que en sus aguas he ido encontrando pero algunas no las veo y me pegan en la cara y otras a traición me golpean por la espalda. El río sigue el curso que imponen los de siempre y yo como un pez vivo nado contracorriente en este río contaminado lleno de peces muertos que me señalan con el dedo por decir lo que pienso. Demasiados enemigos a nuestro alrededor, demasiados para un grupo de rol, demasiados enemigos escondidos ahí están esperando a que te ofieses y poderte aplastar. Pero hemos seguido con la cabeza alta, hemos seguido haciendo camino, hemos seguido soportando mentiras, hemos seguido escribiendo nuestro destino. Como hienas algunos esperan verte en el suelo derrotado, hacer leña del árbol caído son las miserias del corazón humano. Pero nada me puede detener cuando creo en lo que estoy haciendo, pero nada me puede ya parar ni en este río ahogar mis sueños. Solo al final del río, solo al final del río, solo al final al fundirse con el mar y entre el color plateado de las olas la muerte más que llora. Música 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 Pero aún quedan amigos por los que luchar, donde el odio y la envidia no tienen cabida. Pero aún quedan amigos y estos son muchos más. Y que los perros sigan ladrando bajo el eco de nuestro cabalgad. Música Demasiados enemigos a nuestro alrededor, demasiado para un grupo de rol. Música Demasiados enemigos escondidos ahí están esperando a que te ofieses y poderte aplastar. Música Demasiados enemigos a nuestro alrededor, demasiado para un grupo de rol. Música Demasiados enemigos escondidos ahí están pero nunca, nunca nos podrán doblegar. Música Música Música